Hola, mi nombre es Anneliese Leuclagassi y hoy vamos a empezar una serie de videos donde vamos a aprender cómo leer música. Primeramente debemos saber qué es un poema. Poema es una composición literaria escrita en verso. Canción. Canción es un poema cantado. Himno es una canción de alabanza. Himno sacro es una canción de alabanza a Dios. Estribillo. Conjunto de palabras que se repiten al final de cada estrofa. Las palabras del estribillo son siempre las mismas. Estrofa. Estrofa es un conjunto de versos que se ajustan a un ritmo determinado. a un largo de un poema. Las palabras del verso 1 son diferentes de las palabras del verso 2. Gracias por mirar este video. En el próximo vamos a aprender cómo utilizar este conocimiento. Hasta luego. Hasta luego.